Toda la banda que está presentando un éxito más, pierde la cumbia, escúchalo. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor. Vamos a poderle el sabor, mira que hermosa rola. Escúchalo. Vamos a bailar. Aquí es donde se escribe tu nueva historia, y aquí es donde escuchan esta rola, por primera vez, otra vez. Lávalo bonito, disco nuevo. Para el chino en su carnet. Bueno especial para Fidel y el chino. Vamos a bailar. Suelta la guitarra. Sueltalo. Sueltalo. Vamos a bailar. Disco nuevo. Ray. La sangre sonidera. La barba más hermosa. Qué chula barba tiene ese cabrón. La barba más hermosa. Ya está grabando. El kilo. Está con nosotros. El kilo. Desde Pensilvania. La cámara oficial de Pensilvania. La cámara oficial de Maryland. Y toda Philadelphia. Y New Jersey. Canta New Jersey. El kilo. Baila bonito. Baila bonito. Baila el sabor. Baila el sabor. Baila el sabor. Baila el sabor. Baila. Vanmezentro. Suelo rojo. Es un tamborcito. Ahora el tambor. Ahora el tambor. Y la guitarra Nos estamos despidiendo el año, gracias Yo me lo tendría Vamos, así Buena especial pa' Juanito y Elizabeth Sáquenla, sáquenla, sáquenla El sushi Cumpleños en la vaquita Van a especial pa' el chaparretos y el séfalo Van a especial pa' el listo Van a especial pa' el listo ¡Escucha la guitarra! ¡Con sabor! Con la cumbia con el sabor, con el sentimiento ¡Escucha la guitarra! ¡Escucha la guitarra! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡El Silva! ¡El Silva! ¡Vámonos! ¡La guitarra! ¡Y no es Santana! ¡Saludos para la familia Córdoba y la familia López! ¡Saludos especial para el Chaparrito! ¡Vámonos! 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 ¡Wow! ¡Vámonos! 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 ¡Qué chulo bajo! ¡Gracias! Adolfito Bomba Omarcito Rubensito Linares Utenanza Bernando Fer, Fer, Fer Allá en la puerta, gracias, papi Dice porque ya venimos y ya llegamos contigo, Gordito Ruba Nos reportamos De esto contigo es el famoso Charly Ruiz Patelí para el sonido yampa Este misterioso vea con sabor, van a vivo, Canelo Producer, producción, estén Mari Desaperito, no, para Alejandro Sieno Beto, Beto, Gordine Desde Nueva York Vamos a bailar Abraus Adolfo Dice en igualito, reitamos todo bloque Y controlamos como siempre, padre Y sepa esto siempre Y aquí estamos rifando sus cómics Los de Sapo, Marro, Cholo, Zapito, Cruzito Y el amigo Sapo, Mil ¡Hasta! Ay, 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 ay Qué hermosa rola Acabamos de bailar Con todo el mundo